Gracias, Jackie. Me encanta para los peques de casa, pues esta actividad está increíble. Ya regresamos con la segunda parte, pero mientras tanto quiero contarles que el sitio web especialista en récord gastronómico Taste Atlas publicó una selección de los 100 mejores platos con papas en todo el mundo. ¿Y qué creen? Pues aquí está la buena noticia. Ecuador ocupa el segundo lugar. ¿Y con qué platillo? Nada más y nada menos que con el yapingacho. Estas deliciosas tortillas de papa que nos encantan a muchos. Unos lo comen con maní, otros lo acompañan con hornado, con chorizo. Como sea, es delicioso y hace parte de nuestra gastronomia y ahora es reconocido a nivel mundial. Así que esta buena noticia la tenemos a continuación con los detalles. Vamos a ver. El ranking gastronómico Taste Atlas ha resaltado nuevamente la cocina ecuatoriana con la ubicación del yapingacho como el segundo mejor plato de papa del mundo. Este platillo típico que lo podemos encontrar en mercados, ferias y restaurantes es representativo de la sierra ecuatoriana. Sin embargo, hoy en día también es muy popular en ciudades como Guayaquil. Uno de los locales en donde lo venden hace más de 30 años y se ha convertido en una verdadera hueca favorita de muchos en la ciudad es Picantería Carlos, donde acompañan esta popular tortilla de papa con otros ingredientes típicos. El plato viene, en primer lugar viene lechuga, mote, la papa, viene el chancho, viene el maní, viene el huevo, la longaniza, la fritada, el cuerito y el maíz tostado. ¿Qué comprende? Un plato estrella o un plato mixto del yapingacho que se sirve la clientela de aquí. Los acompañantes cambian de acuerdo a cada ciudad del país y es que en realidad el yapingacho es únicamente la tortilla compuesta de papa que ha sido cocinada previamente y luego se fríe para que quede crocante por fuera y suave por dentro, lo que le da ese atractivo color dorado. El truquito de nosotros y que la gente sigue viniendo es que nosotros como dueños mismos lo preparamos, nosotros mismos lo atendemos, pues este negocio es familiar, que nosotros mismos lo atendemos, nosotros lo despachamos, nosotros mismos lo cocinamos y todo. En cuanto al origen del nombre, se dice que yaping viene de la palabra quichua que significa aplastar y gacho era el nombre de una tortilla de harina de maíz que los españoles comían durante la conquista, allá por los años 1500. De acuerdo a Teix Atlas, el mejor lugar para comer yapingachos en Ecuador es en Ambato, específicamente recomienda la picantería Michijas. De acuerdo a la calificación del portal, el yapingacho tiene un puntaje de 4.6 sobre 5. Esta deliciosa receta ecuatoriana solo fue vencida en el ranking por el semiacabé plaki de Eslovaquia, que son como unas tortitas de papas rústicas y crujientes. Esto nos demuestra una vez más la riqueza de la gastronomía ecuatoriana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!